La pugna dentro de la izquierda democrática complica las aspiraciones de mantener su representación legislativa. El sábado en elecciones primarias, el exdiputado Jorge Sánchez fue elegido como primero en la lista de asambleístas nacionales del partido. Pero esa candidatura está en espera por una pugna interna. Un grupo de dirigentes apeló los resultados y mientras eso no se resuelva, el partido no podrá inscribir sus listas. Ser el caso de que no se pueda culminar con todos los procesos de inscripciones y que se cumpla con un verdadero proceso democrático de elecciones internas en nuestra organización política es preferible ir sin candidatos y no presentarnos en esta contienda electoral. La disputa en la ID deberá resolverse hasta este martes cuando termina el plazo de inscripción de candidatos en el CNE. En este momento crítico del partido lo que necesitamos es inscribir las candidaturas y aquí va a primar la sensatez y la madurez de sus dirigentes para que luego de este proceso de primarias amplio y maratónico que se resolvió en más de siete horas con todas las provincias, se inscriban los candidatos. Otra organización en problemas de Spachacuti que se quedó sin tiempo para inscribir su lista de candidatos nacionales. Es que no completó a tiempo los trámites para ser parte de la alianza que impulsa la candidatura de Yacu Pérez a la presidencia y fuera de esa coalición a la que respaldará informalmente, Spachacuti solo podrá presentar las listas de candidatos provinciales. A algo más de un día de que se cierren las inscripciones de candidaturas. En las listas a la asamblea ya aparecen nombres como el de Lucio Gutiérrez por Sociedad Patriótica o el de Henry Kronfle por el Partido Social Cristiano y el de Patricio Carrillo por Construye. ¡Gracias! ¡Gracias!